Nos encontramos en esta linda tarde aquí en Zumba Fitness con Aidee, con Martita, que bueno, en este caso nos van a contar sobre esto, sobre todo donde están ubicadas y bueno, ¿y cuánto hace que iniciaron con este proyecto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Iniciamos, yo cumplí un año de instructora, hace 8 años que bailo Zumba y bueno, un día me decidí y arranqué, me hice el curso y empecé a dar clases el primero de mayo de 2022. Hace un año que ya estamos acá en este lugar, dando las clases de Zumba y bueno, haciendo feliz a muchas personas, porque esto no solo para mujeres sino para hombres también, que todavía no ha venido, no se ha animado nadie a venir, ningún hombre, así que espero que con esta nota puedan acercarse porque es para ambos sexos, Zumba. Bueno, y sabemos que tiene muchos beneficios, ¿verdad? La Zumba, no solamente físicos sino que veíamos que también se divierten muchísimo. Sí, 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 Zumba es eso, es alegría, viene gente de todas clases que vos decís, el día de todas las edades, con distintos problemas también de la vida, obviamente, que bueno, que se instalan acá y si venís triste te vas a ir sonriente, alegre de volver a otra clase más, así que es para todos, para todos en general. Bueno, quiero que me digan eso, ¿no? Los días que dan la clase y dónde están ubicadas específicamente para que la gente se pueda acercar. Hola, buenas tardes. Estamos en Bernardino Esperanza 573, yo os doy los días lunes, miércoles y viernes, de las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 6 y media y Martita da los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde y de 18 a 19. Perfecto, perfecto. Bueno, hay un amplio horario para que se puedan acomodar dependiendo de las necesidades de cada uno. Contanos, Marta, con respecto a un evento que se viene dentro de poco, ¿de qué se trata? Se viene, se viene la masterclass que estoy organizando con un instructor de los más allá arriba, Salud Ferreira, que va a estar en nuestra ciudad por primera vez y creo que nunca se hizo una masterclass en la ciudad de Salto, así que van a venir instructores invitados de Buenos Aires, de Rosario, a acompañarme arriba del escenario y a que esto sea una gran fiesta. ¿Dónde se va a realizar? El evento se va a realizar en el Salón de Eventos Cemento que está en la calle Yrigoyen, Avenida Yrigoyen 500, a las 16 horas, el día 10 de junio. Perfecto. Bueno, ¿y para quiénes está destinado? Está destinado para todos, para todos, sin límite de edad, de 0 a 99 años. ¿Para la familia? Para la familia imprescindible, para el esposo, para el amigo, para todos, para los niños, así que está para todo el evento. ¿Este evento tiene un costo de entrada, tiene un límite, digamos, de ocupación tal vez, porque el lugar, ¿qué capacidad tiene? El lugar tiene capacidad para 500 personas, o sea, yo tengo 200 personas ya entradas vendidas, así que es amplio el lugar, es amplio, va a estar bueno. Y va a ser a partir de las 16 horas de ese sábado, ¿y hasta qué hora piensa estirarse esto? Esto, el evento dura una hora y media, dos, más no dura. Es un horario acorde al horario que obviamente va a ser más frío, quizás en junio ya empieza a ser frío, así que es un horario lindo para que la gente pueda venir y pasar una hora y media, dos, bailando. Ok, perfecto. Como instructora, ¿por qué recomendarías hacer Zumba? Y tal vez a la que está un poco dudosa, que si se anima o no se anima, y le dirías, bueno, tenés que animarte porque tiene estos beneficios, ¿y por qué cosas recomendarías Zumba? Zumba. Recomiendo Zumba porque es el cable a tierra de una persona, asistí, bajón o lo que sea, lo que pase en la vida diaria de cada uno, que venga porque tienes mucho beneficio, inclusive el corazón, todo, todo, el cuerpo, te olvidás, el estado de ánimo también es muy importante, que hoy en día... Te olvidan los colores de su ropa. Sí, eso es algo que yo lo incluí mucho a mis alumnas, porque ellas venían vestidas con ropa oscura y, bueno, yo incluí todo lo que es colores, colores, porque Zumba es eso, alegría, color y, bueno, amistad, mucha amistad. Tengo dos grupos hermosos acá en Salto y también te quiero contar que doy clases en GAN, lunes y miércoles de 14 a 15 en el Club Recreativo de GAN. O sea que te estás expandiendo a las localidades. Sí, 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 el año pasado, por suerte, también di en Indar. Este año todavía no arranqué, pero tengo que empezar a dar en Indar también, así que... Bueno, me encanta, me encanta, más que contenta me imagino las profes por este logro, que, bueno, que a pesar a veces que uno dice, no, mejor no emprender, porque es un año difícil, por las cuestiones, ¿no?, del país, pero ustedes con toda la garra y con toda la actitud emprendieron y hoy cumplen un año. Sí, 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 hoy cumplimos un año y, bueno, sí, obviamente, como está todo el país, que es algo difícil, así que, bueno, nada, invitarlos para que vayan a este súper evento, de esta Masterclass, el 10 de junio a las 16 horas. Chicas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!